De visita por Aguascalientes, la diputada federal Marta González mencionó que la preocupación por los recortes presupuestales se encuentra latente en el Congreso de la Unión, sobre todo en materia de seguridad, pues en el caso de nuestro estado, los municipios que se ven mayormente afectados son Calvillo, Jesús María y Aguascalientes. La entrada son los municipios que tienen mayor población, nos estarían atados de mano para cuestiones de equipamiento, para programas preventivos, vemos que ahorita cómo se ha desatado la inseguridad a nivel nacional. Recalcó que es preocupante esta situación, ya que el recorte presupuestal que llegará a los municipios en materia de seguridad será del 20% agregado al 20% que se recortó en este año, la cual tiene por consecuencia un estado crítico al momento de poder atender las demandas de los ciudadanos. Y sin embargo, sin mucha posibilidad de maniobra, porque sabemos que los diputados de la mayoría de Morena, pues únicamente hacen lo que el presidente les dice, así fue. Finalmente hizo un llamado a autoridades federales, ya que se necesita este apoyo para municipios y que no solo sea un apoyo que se quede en el discurso, sino también en la acción. Ahorita es el llamado que hacemos a que haya esa sensibilidad, que los municipios y muchos sectores del país ahorita requieren de ese apoyo, que no nada más en un discurso, sino que se vea reflejado realmente en recursos, porque si no de otra manera, pues realmente sí habría graves problemas. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Ileana Adame.